Desde el Consejo de Bogotá, más de 60 carreteros denunciaron que el distrito les ha incumplido en el programa de sustitución de vehículos de tracción animal. Tenemos 28 compañeros que están en la verificación de datos de 2012, que ya tienen papeles de la concesional ya para reclamar su vehículo y no les han entregado su vehículo. Nosotros estamos desde el primero de enero sin trabajo. Ellos recogieron nuestros papeles, toda esa vaina sobre el vehículo y ahora ellos exigen que de nuestro bolsillo toca pagar un millón quinientos o dos millones y la condición no fue así, su merced. La condición fue entregar nuestro caballo, nuestra carreta y ellos nos daban nuestro carro. Algunos le piden directamente al alcalde su ayuda. Señor alcalde, lo que estamos esperando es que acuérdese, acuérdese de mí, no porque estoy enfermo. Habemos 900 compañeros esperando que nos reconozca lo de nosotros. Ya entregamos las borras, entregamos el caballo, ¿qué más queremos que entregamos? El señor alcalde, no me dé más vueltas. Tengo 86 años. Hace dos años no puedo trabajar. Este carretero asegura que funcionarios del distrito lo engañaron. Que yo entregué mi carreta y el caballo que sostenía, la documentación que me da, que si yo entrego voluntariamente no tengo derecho a nada. Entonces quiero preguntar que por qué, si yo no sabía leer ni yo mide en el momento que me entregaron, sino a mí me dijeron firme ahí y no más.